Música Muy buenas a todos, soy ServalSanti y bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon Blanco Bueno chicos, hemos vuelto a Ciudad Esmalte porque vamos a ir a por Virizion Que se consigue en el Bosque Esmalte Así que vamos a ir para allá, bueno, Bosque Esmalte, Bosque Azulejo Vosotros me habéis entendido Vamos a ir a la zona, ¿vale? Pues bueno, Bosque Azulejo Entramos y bueno, está a la parte de la derecha Que si os acordáis, la primera vez que vinimos estaba cerrada No se podía pasar porque bueno No se podía conseguir a Virizion igualmente Porque si veníamos más tarde Igualmente iba a estar tapeada por la bola de fuerza Así que no se podía conseguir Pero igualmente esta zona estaba sellada Si no queréis pasar por la hierba alta, podéis dar un rodeo por aquí Aunque bueno, tenemos el repelente Pero bueno, que se puede dar el rodeo, ¿vale? Y aquí si os acordáis estaban cuatro bolitas Que vinimos Y no se podía pasar Pero ahora ya, como estamos haciendo Lo de los legendarios Pues sí que se puede Claro, filosofía Filosofía cuando será mía Pues aquí estamos al lado de De Virizion Vamos a guardar Vamos a guardar ahí por si no lo cargamos Vamos a guardar aquí por si no lo cargamos Pues vamos a por el Zom Pues este es un Virizion Vale, vamos con Musarna Y vamos a hacerle Onda Trueno Espada Santa Onda Trueno Perfecto Paralizado Y Bola Sombra Hace refuerzo, ¿vale? Hostia, vale Bola Sombra le quita poquito Pero ahora baja la defensa especial Yo diría que otro resiste, ¿no? Otro lo resiste Lo resiste Lo resiste Vale, perfecto Y le dejamos con la vida en roja Vale, aquí me surge la duda Estamos dentro Del bosque En una zona En la que es así Como frondosa y tal Pero no sé yo Si cuenta como cueva No sé yo si cuenta como cueva Porque realmente estamos como Al aire libre Y es de día Y la Ocasobal no se mueve No sé, ahí me surge la duda A mí, ¿eh? Ahí me surge la duda A mí No sé Si se considera cueva o no Por lo que no sé Si la Ocasobal está potenciada O no De momento De las tres que le hemos tirado No se ha movido ni una Le voy a tirar una última Y si no se mueve Ya pasó a los Ultraval Venga No, es que no se mueve ni una Yo creo que esto se considera Espacio abierto o algo No lo sé La verdad Golpe crítico Vamos a tirar Ultraval Tenemos 121 Tampoco nos vamos a quedar cortos, ¿sabes? Por eso en el capítulo anterior Dije que este se complicó Claro, porque si no Si no se mueve con la Ocasobal Pues está más complicado Venga Ultraval Nada Refuerzo Venga, Ultraval Vamos, Ultraval Es que no se ha movido ni una, ¿eh? No se ha movido ni una vez Madre mía Madre mía, Virizion ¿Pero qué te pasa contigo? ¿No te quieres venir o qué te pasa? ¿Qué te ocurre? Cuéntame tus preocupaciones Madre mía, colega Es que no se ha movido ni una de las veces Vamos Muévete ahora Esta va a ser la buena Con Terracion funcionó eso Esta frase funcionó con Terracion Esta Ultraval es la buena Ojo, que se mueve Dos Ojo La frase La frase Que no ha funcionado dos veces Tú la frase Que no se había movido en todo el rato Su cuerda No son hojas afiladas Sacude a sus enemigos Con sus relampagueantes Movimientos Y los reduce Hostia, chaval Que nos ha vuelto a funcionar Bueno, pues este mote Va a ser para Javi Javier Que Se está viendo la serie Prácticamente desde el principio Y el otro día Vale, le voy a hablar El otro día Dijo un comentario En el chat en directo Que dice Solo estás poniendo Motes a los miembros Tal y cual No O sea, simplemente Los miembros tienen prioridad Porque para eso son miembros Pero No son únicamente Los motes para los miembros Los que veis la serie Asiduamente Comentáis asiduamente Y estáis ahí siempre Por lo general Pues También os lleváis mote Así que Ahí está Vale Vamos a ir a Ciudad Loza Porque es el siguiente Emplazamiento Del Pokémon Legendario Así que Vamos a venir para acá Vale Está granizando por aquí Y vamos a entrar En el centro Pokémon Vamos a curar Aunque la verdad es que Lo hemos capturado también Bastante rápido O sea El trío de Legendario Lo hemos capturado Súper rápido A los tres Esperamos volver a verte Muchas gracias por desear Que mis Pokémon mueran Y vamos a echarle un vistacillo Aquí al Virición Es grosero Eso le viene mal Porque hombre Tiene bastante Ah bueno Le sube la defensa especial Por eso resistía tanto Aún así La defensa especial Es su característica fuerte Pero la siguiente Es el La velocidad Y la tiene en contra Bueno Ah mira Y tenía Pues menos mal Que no lo ha hecho Porque tenía Giga drenado Y no Ojo Aguda Como yo había dicho Bueno Pero está bastante bien Virición está también Muy chulo Aunque es el que menos Me gusta de los tres Pero está muy chulo La verdad Pero bueno chicos Pues hasta aquí El capítulo de hoy Estamos aquí En Ciudad Loza Con el granizo Cayéndonos en la cabeza Y en el siguiente Pues ya vamos a ir a por Zundurus Ahí en este En Pokémon blanco Sale Zundurus Así que ese será El Pokémon legendario Que iremos En el siguiente capítulo Pues nada chicos Yo espero que os haya gustado Este capítulo Un like para apoyar la serie Que ya sabéis que ayuda muchísimo Recordad que abajo Tenéis el botón de suscribirse Por si queréis estar al tanto De todas mis novedades Y ver cuando subo vídeo Y todas las cosas Y también tenéis el botón De unirse Que aparte de ayudarme muchísimo A vosotros Hortarga una serie de ventajas Como la que he dicho ahora De Javi Que los miembros Tienen mote Preferentemente Pero no significa Que sean los únicos Que vayan a tener mote Ya lo digo también Pero bueno Hay otras ventajas Que las podéis leer Si queréis Le podéis echar un vistacillo Y nada más por mi parte El trío de Espadachines Completados En el siguiente Vamos a ir a por Zundurus Hasta luego Serval San Tú suscríbete Es lo mejor que puedes hacer Serval San Él será un youtuber fiel Si te suscribes a él Serval San Tú suscríbete Es lo mejor que puedes hacer